¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí. Siete temas más. Dale, Dani, dale. Bueno, dale, que sea. ¡Aplausos! La hija del fetero, linda infinita, volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día me mandó al descenso, recuerdo cómo su mirada me volteó. Pero los que se quieren se dicen cualquier cosa. ¡Aplausos! 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 Bueno, dicho esto, seguimos. Bueno, vamos a hacer entonces, como dijimos dos temicas más, seguimos con psicoactivo, ¿les parece, chicos? ¡Aplausos! 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 Un poco de silencio, para esperar que comience. En la noche y la noche se contigo, aprendemos con todo. Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende Siempre en las que prende Siempre en las que prende Siempre en la cadena, y siempre en las que prende ¡Gracias! Jimi Mariano Fernández en Pacaemuna. Federico Medina que les habla. El invitado de lujo, Dani, que crean que es el gancho de de la Ruda. Los oídos de canche más que van a los canes en esta guitarra de la ruta. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!